bueno andamos acá llegando a la base del nevado de toluca estamos con maría y con jazalito si no hay frío donde voy no es tu par tu lugar es el viento jazalito el fuego con algunas maderas que encontramos a los alrededores prendió vamos a derretir un poco de nieve que ya se está derritiendo es el viento los tinacos están vacíos así que estamos a los pies del nevado martín buscando agua no hay entonces bueno ya se está derritiendo la nieve tranquilo tenemos fueguito tenemos leña tenemos carpa leña sí un poco madera todo nevado alrededor completamente nevado precioso está una hermosura una hermosura el frío que va a estar mañana vamos a subir ahí vamos a dar la vuelta a la montaña no es tu lugar del otro lado está la una ahí tienes agua agua caliente para mate aquí miren que lindo que está todo lleno de aquí y no es tu lugar dirigente le desohlo canción que va río que está ya en mi pecho Es el viento, es el viento. Si el amor se hace nostalgiar, si no hay un rincón tranquilo, si no hay frío, ¿dónde voy? Hoy no es tu lugar, tu lugar es el viento, es el viento. Es el viento, es el viento. Allá vamos. ¿Cómo andamos? Todo bien, es la impagable sensación de caminar a la nieve. Si no hay frío, ¿dónde voy? No es tu lugar, tu lugar es el viento. Bueno, y ahora venimos bajando de ahí a la cumbre. Ahí venimos, venimos la vuelta. Acá, mirando por la nieve. Es el viento, es el viento. Es el viento. No es tu lugar, ya no hay frío. No hay frío, si no hay frío. No hay frío. No hay frío. Ya está Yo de aquí venía a dar la vuelta por allá Vamos, hasta arriba A ver qué hay del otro lado Ahora estamos subiendo Por la nieve No hay ninguna huella Solamente es hielo Ahí voy a llover, mi sombra Nieve pura Sin más nieve La subida está a cumbre Ahí arriba Leve soplo Canción Que va Río que estalla en mi pecho Es el viento Es el viento Si el amor Se hace nostalgia Si no hay un rincón tranquilo Si no hay fin Yo donde voy No es tu lugar Tu lugar es el viento 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 Gracias.